Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie ¿Qué es lo que no entiendo? Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis ¿Quién te vio jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nadie está siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Si te sigo nadie importa, siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie